Música Ana María, ¿hace cuánto que trabaja acá en el basurán? Y hace rato ya, hace mucho tiempo ya, que está en el basurán, porque de esto sacamos y bueno, la moneda que sacamos, bueno, con eso no alcanza para comer ¿Cuánto gana una persona que viene a trabajar acá en el basurán? Y bueno, según como junta nomás ¿Alcanza para pucherear, digamos? Y para pucherear no, porque para vestir o para otra cosa no sirve, así que... Y usted hace muchísimos años que hace Sí, nosotros cirujeamos, juntamos botellas, plástico, lo que hay Y nunca hubo otra posibilidad de hacer otra cosa Y bueno, para que alcance, no Otra cosa, ¿no? Bueno, nosotros estamos recibiendo basura en tres turnos Que se hace en recolección, en diaria Turno mañana, tarde y noche Y... ¿Ha aumentado la cantidad de basura que llega a este lugar? Sí, aumentó porque la ciudad de resistencia se ha extendido mucho Entonces hay que duplicar el servicio de recolección Y por lo tanto entra mucho más basura ¿Qué se hace con esa basura? Y nosotros la... Acá se la recibe en una playa y después se la... Se empuja con máquinas a una fosa y se tapa Y es decir, supuestamente la basura no queda al aire libre Eh... no, tiene un lapso, un tiempo Porque también está la gente que recibe la basura Que son los denominados cirujas Que ellos sacan su mercadería Y después cuando ellos salen, terminan su horario Nosotros entramos a empujar con las máquinas ¿Todo eso está organizado? Está organizado, está organizado ¿Este tipo de actividad desde hace cuánto se hace acá? Y yo estoy hace seis años ¿Y siempre fue así? Y desde que yo estuve, sí, siempre Néstor, ¿cuánto tiempo llevas laburando acá? No, yo ahora no voy a empezar ¿Sí? Fino de los muchachos, son los que más están acá trabajando ¿Qué es lo que se hace en este lugar? Se junta el plástico, el cartón, el vidrio y la planilla ¿Todo para pucherear, digamos? Todo para algo ¿Todo? ¿Se vende después? Sí, se vende todo ¿Crees que es peligroso el laburo que hacen ustedes? Sí, el tema de los vidrios, las agujas que vienen del hospital, todo eso Es re peligro, es algo ¿Y ahora con lo que se está hablando del tema de la rata, la leptospirosis y eso? ¿Escuchaste algo? Sí, escuché ¿Acá me encuentras muchas ratas? Bueno, por lo menos todavía no ¿No te chocaste con eso? No, todavía, todavía no ¿Y no hay otra posibilidad de laburar otra cosa? Hay que seguir acá nomás Sí, sí, no hay trabajo, está acá nomás ¿Si te ofrecen otro laburo, dejas esto? Sí, dejo, me voy ¿Pero no hay? No hay ¿Hay muchas ratas por acá? Sí, sí, bastante ¿Bastante? Sí, se ve Perro muerto, de todo ¿Y a usted le da miedo cuando encuentra ese tipo de cosas? Y bueno, de las ratas sí, porque esas son infecciosas Claro Lamentablemente no queda otra, pero ¿qué va a ser? Tenemos que superar todo Si a usted le ofrecen otra cosa, se va de acá Y sí, puede ser No la veo muy segura Y bueno, de que sea seguro el trabajo no hay problema Acá no tuvimos ningún caso de enfermedad, por lo menos todavía ¿El manejo de la basura que se hace? Claro, nosotros no dejamos mucho tiempo la basura, dejamos en el turno que entra y después se empuja a las cavas O sea, es decir, no, no... Muy descubierta, en sí, ¿entendés? Y ustedes, la gente que trabaja acá, nunca tuvo problemas No, porque son la gente que de siempre están en la basura Hay unos cuantos que vienen por acá cerca Por lo menos ellos no tuvieron problemas de salud, por lo menos Entonces, para vos, el problema en sí mismo no es la basura No Puede ser otra clase de germen, no sé, pero yo no... No tengo conocimiento de que gente de acá haya pasado algo Porque, o sea, lo que están trabajando acá, ¿viste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!